Chico, continuamos aquí en la Vara Warner, no se olviden que más adelante salemos con el grupo Ludo, un grupo de rock peruano, muy chévere, vamos a pasar muy bien con ellos Y Emilio nos tiene algo muy importante que decir Así es chicos, el sábado pasado estuve en el Pau Cartam, un espectáculo en el Circo Edo dirigido por César Aedo Que es un gen, está en un montón de países representando a nuestro Perú con sus espectáculos, en verdad es alucinante, es lleno de color, música, en verdad está muy bueno Y para que ustedes corroboren lo que estoy diciendo, vamos a ver las imágenes del Pau Cartam, vamos a ver Chicos, nos encontramos en la Viena de San Luis en el Circo Etno, a punto de ver el espectáculo Pau Cartam, dirigido por César Aedo y creador del Vuelo del Cóndor Así que acompáñenme, porque no solo vamos a entrar en el backstage, sino nos vamos a divertir un montón en ese mega espectáculo, acompáñenme ¿Qué haces aquí en este espectáculo? Fancos ¿Los zancos son fáciles o no? Si tienes miedo a las alturas, sí, es un poco complicado, pero si no, es el trabajo más fácil Sacando punche, sacando punche ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, bien ¿Bien? Preparando para abajo ¿Cuántos kilos es eso? Son 20 nomás ¿Y qué es lo que tienes que hacer en el espectáculo? Ah, yo hago un número de mano a mano ¿Mano a mano? ¿Cómo es eso? Un número de acrobacia en dúo Ah, y tienes que prepararte, entrenar un poco antes de hacerlo Claro, un calentamiento para que no tengas lesiones Oye, la carpa y las lesiones están increíbles Están buenas ¿No piensas en el riesgo que corres al subirte? Al comienzo, al principio, cuando empecé a entrenar esto del circo, un poco de miedo, ¿no? Paso a paso tú vas perdiendo ese miedo y vas perfeccionando la técnica Ahí vemos, impresionante, Denise, en el aro Espectacular Ahora sí estamos acá con César ¿Cómo estás, César? Bien, bien Un gustazo conocerte Gracias Cuéntanos un poco sobre el espectáculo Bueno, este espectáculo está inspirado en la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo del Cusco Por eso es que se llama Paucartampu en Quechua Es una inspiración que he tenido desde hace varios años de hacer Este espectáculo, este ritual que hay en Cusco, en la provincia de Paucartambo Lo he querido llevar a la escena, al teatro, al circo Y creo que lo estamos logrando con bastante aceptación Con bastante alegría Porque todos los chicos están comprometidos con el trabajo Es una puesta en escena donde estamos combinando todas las artes teatrales, acrobacia, comparsa, música, actores y todo eso ¿Dónde podemos encontrar el circo etno? El circo etno está en la Virgena, en el IPB de la Virgena, en la esquina entre la Avenida del Aire y la Avenida San Luis, en la cuadra 11 Estamos aquí todos los sábados a las 8 de la noche Pueden encontrar sus tickets en tu entrada de Plaza Bea o Vivanda No se olviden, estamos vendiendo las entradas allí o también en la podetería del circo Ya saben, me gana el Paucartambo, muchas gracias esta tarde Chao, gracias Ahora sí chicos, empezó el Paucartambo aquí del circo etno en la Viena de San Luis Está espectacular Ya empezó, así que ustedes se quedan viendo las imágenes Y yo me quedo disfrutando del espectáculo Hasta el próximo, seguimos aquí en La Hora Warner ¡Chau! 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 ¡Gracias! Está muy chévere, chicos Y esta presentación, este circo Queda en la Videna Apunten, esto queda en la Videna Así chicos, está en la Videna de San Luis Y de cruza de la Avenida del Aire con San Luis No se lo pueden perder Una carpa novesita lindísima Butacas de primera y el espectáculo Que es realmente magnífico César, que es un genio Ha logrado juntar nuestros orígenes El folclor, la música, las piezas típicas Con elementos del circo clásico Así que no se lo pueden perder Está muy bueno, se los recomienda Laura Górner Ya saben, vayan al pau cartán Bueno Emilio, la hemos pasado muy chévere Y ustedes no se olviden que continúa el concurso